el fibrosolumento justo estamos viendo los tutoriales del superboard como aplicar las juntas si le ponemos cicaflex el problema está en que la pintura no pega en el cicaflex no agarra entonces hay una opción pero era de soldimix que es muy similar al cicaflex nada más que se puede pintar esa es una opción porque ese es de poliuretano por lo tanto se puede es elástico hasta un 400 por ciento se puede tiene de distancia exactamente ese es un es un opción porque se puede pintar encima la otra opción está el de acá en el tutorial o el fabricante nos manda este el cicador 31 hmg esto es lo que te dice han hecho sus pruebas en laboratorios ya han visto ellos que trabaja bastante bien en las placas de fibrocemento biselado a fachadas de seis milímetros sobre ocho milímetros porque porque se une una vez que haces la combinación de los dos después de su tiempo de secado entonces se se empieza a solidificar lo de acá unes vas a unir este con el de acá hasta que se forme el mismo color hasta que esté homogéneo y después le vas a empezar a aplicar con estas espátulas y con lo que hemos traído entonces vamos a hacer la prueba en una parte vamos a aplicar el cicador 31 sólo es que sin malla ahorita o con maya es con mayo primero va eso y después la maya no primero va esto claro primero lo vamos a mandar esto vamos a crear la de acá con lo de acá sobre una placa de fibrocemento que sea una placa de yeso y vamos a aplicarle esto luego vamos a esperar que seque después va a la maya la cinta de maya y luego va la masilla hagamos algo hagamos en un lado con romera y al otro lado lo hacemos con la masilla no es una mano que cubre que llena más lo que son esos huecos que van a chupar y la masilla es la que va a cubrir ya todo todo el hueco claro ahora casi hay que hacerlo la primera mano tiene que ser corto pero la segunda mano tiene que ser más ancho para que no se pierda cuando empasten ya se pierde todo luego al cliente hay que decirle que al momento de que empaste primero tiene que igualar o sea empaste empastar las zonas libres las zonas libres tú lo has dicho empastar las zonas libres la primera mano lo que llaman la gruesa después de ahí debil con todo después ya con todo eso sí hay que aclararle bastante bien al cliente y al su pintor exactamente o que nos contactemos con su pintor y le decimos porque ya les habéis visto en otros lados cuando he pasado que lo hacen una sola y se ve las olas del polvo las fachadas claro exacto entonces primero tiene que llenar las áreas no masillas las áreas libres y luego ya le pasa uno solo para que iguales entonces eso hay que aclararle bastante bien como el polvo el cemento no tiene bisel va a botar un poquito y hay que decirle que a veces el tratamiento esa es la prueba es para la teja exacto de acá eso es lo que queremos averiguar entonces el de acá el soldimix profesional soldadura en frío se le llama esto soldadura en frío que lo que pasa de que estos dos te unen cualquier tipo de superficie hierro, fibrocemento, acero, el cemento, el plástico no, el no te recomiendas sobre el teflon sobre poli... con toilette un kilo a 800 mcg a más de un kilo acá por ejemplo este es 900 mcg ya entonces para terminar de explicarles este cumple la misma función nada más que tiene la misma cantidad ambos entonces no se te complica para homogenizar porque acá tienes que darle más tienes que mezclarlo todo de una sola vez en cambio acá puedes mezclar por partes iguales pero en partes pequeñas aquí tienen el mismo... ese cum... ese es el B ah se están los dos claro se tienen que mezclar se tienen que homogenizar este es para el techo este es para el fibrocemento ambos nada más que en diferente marca vamos a probar cuál funciona mejor este con este es la más B la mitad Freddy de acá de la pared para allá y la mitad para allá tenemos una ajá ahí está exactamente ahora les decía esto nos va a servir para todas las uniones del fibrocemento vamos a decidir con cuál nos quedamos con el de zika o con el de sualdimix primero vamos a probar con el de zika exactamente a un lado probamos con esto y a otro lado probamos con el de esto ¿no? por eso mitad de la pared para aquí zika ya Freddy y tú la mitad oye oye Freddy no con esto Freddy ajá hay igual una placa de este este para el techo este para el techo ajá vaciador estrella Freddy vaciador estrella vaciador estrella ya entonces sí vamos a hacer la prueba de... con el de sualdimix con la soldadura en frío y vamos a hacer la prueba con el de zika con el zika duro y vamos a ver qué pasa desde la mitad vamos a hacer la prueba por eso pues de acá para allá de acá para allá con el de zika y de acá para allá con el de... pero tiene diferentes colores ¿no? tratando de que sea la misma proporción la idea está en que esté todo un solo color dice no se contrae ni se delata resiste el agua resiste altas temperaturas resiste ácidos solventes excelente aislamiento térmico el resisto 150 kilos es endurecido sin odoro insípido ya está endurecen en dos horas a temperatura ambiente en dos horas recién se endurece que se alcanza su máxima resistencia a las 24 horas para que le unemos fragua es rápido colocar el objeto bajo una fuente de calor un poco de luz o superficies caliente en dos horas ese es el soldi mix ¿no? ese es el soldi mix no, no está el soldi mix en... soldadura en frío soldadura en frío trata de que... que no se pase mucho hasta arriba subiendo para allá a la parte claro, desde acá desde acá para allá tenemos que poner polvos para sacar el polvo a ver acá pues no tiene que tener nada de... polvos Pero eso si pega la masina cuando esta así, porque esta sobresalida Claro, si pega, si pega, si pega y esa es la idea de que ahorita lo vamos a roto y lo vamos a robar Este es Zika no? Ajá, ahora en Zika Qué chiquita es el palco Acá también echarle un poquito más de crema Es como fraguar, no? Claro, es como fraguar, el problema está en que si le mando espátula muy grande te va a sobresalir más arriba Lo de acá, lo interesante es que al momento de secar se te va a hacer como uno solo, como una sola placa Ya, ya, ya Haga un poquito más de crema Un poquito más de crema Yo lo veo que este está mejor, si o no? Peina mejor, ese es arenoso creo Ese es arenoso En cambio lo de acá es como pegamento Si, mas liso ese Ahí está Don Freddy Ahí está Don Freddy, así ando El resultado se va a ver cuando esté seco ya Claro, lo que queremos es que no se raje y sea lo más invisible posible la junta Para no regresar Para no regresar Para no regresar Las uniones se ponen 7 tornillos Este es de tanto buscar como le damos el tratamiento a esto de muchas placas de tirasenilla Preparo más, preparo más, me acabo o no? Claro, pero aunque quede interno igual va a secar Ah, igual seca, no es como en otro lado cuando tu le metes El romeral y no lo dejas secar bien y le metes la masilla encima Se peina con tu y la masilla, con tu y el romeral Se peina o también se rasga o se cortea Claro, esto no, pero este igual seca, aunque esté expuesto al agua Aunque esté con agua, esto igual se seca Pero el cinta todo es cuando le puse la prueba Encíndale, mandale la cinta Ya, entonces ahora vamos a mandarle la primera mano de masilla La masilla normal, la masilla en pasta Que viene preparada La masilla gipla Lo vamos a mandar En la primera prueba del El Cicadur Cicadur 31 HMG Para este lado izquierdo A partir de la mitad Le estamos mandando la masilla en pasta con la cinta de malla Luego Para el lado de allá le vamos a mandar El La soldadura en frío Con la masilla en pasta también Bien, y a los extremos le vamos a mandar con el romeral Aciste Lo vamos a mandar con la disculpe Que uno es ... customers ... ... ... 3-0 y después en 4 días se raja ese primero y ya no. Ahí sí. 20-0. Ahí sí, 20-0. 20-0. Entonces, acá le estamos mandando con romeral, ¿no? Entonces, a este lado va a ser la prueba con la soldadura en frío de Soldimix con la masilla romeral, con romeral. Y la cinta de malla igual, siempre con cinta de malla. Veamos lo que es la de acá. La B, la A. Y ahí salimos. Entonces, las conclusiones que vamos sacando. Las conclusiones que vamos sacando es que en el cicadur vemos que es más arenoso, ¿no? Más arenoso. Al hacer la mezcla y se desperdicia un poco más el material. Ese es uno. Por lo tanto, nos bota unos milímetros más hacia afuera, ¿no? Porque es más arenoso. En cambio, en el Soldimix vemos que es más como que aceitoso. Es más suave. Y trabaja mejor, la verdad es que trabaja mejor. Cubre mejor, rinde más. Veamos, estamos viendo que rinde más. ¿Cuál? Rinde menos. Rinde menos en el cicadur. En Soldimix te rinde un poco más. Tiene mayor adherencia a lo que es la... Tiene una mejor adherencia, eso es cierto. Es la malla y en este no. La cinta de malla, es el punto. La cinta de malla en el cicadur no pega. En cambio, en el Soldimix sí agarra bastante bien. Ahí le vas a mandar la segunda mano, porque ya secó, ¿no? Sí, ya secó. A ver. Tienes razón. Aunque este todavía es claro interior. Tiene un poquito más de calentador, ¿ya? Se chorrea, ¿eh? Sí, se chorrea demasiado. Se chorrea un poco, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí hay que estar chorreando. Ya. Se chorrea. Se chorrea. Ya, entonces, mándale, 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 mándale. Uuuh, ahí como que se cuartea un poco la masía. Natural. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es... Mandarle sellador a la masía, a la masía en pasta, a la masía que viene lista para usar. Con la finalidad de que tenga más adherencia, ¿no? De que tenga más pegamento. Le vas a mandar en este lado, ¿sí? Donde está secándolo. En este lado de acá. Y acá unos cuatro días más o menos. A ver, vamos a ver qué pasa. Sí, con romeral va a ser... Yo creo que sí más convenio va a ser romeral la primera y la masía normal la segunda. Gracias. Un cuarto día.